Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de ambiente de esta segunda quincena de mayo, con perspectiva para esta fina 2022, tendrá todavía situaciones de aire seco, perturbaciones cada 4, cada 5 días en la región central, motivará justamente precipitaciones de corta duración, pero de volúmenes escasos de 9, 10 y 15 milímetros. Volúmenes importantes, recién tendremos hacia final de este mes de mayo y comienzo de junio, cuando ingrese los sistemas de aire polares un poco más importantes a nuestra región. La provincia de Corva, la característica del oeste, sur y sueste provincial, tendrán alternancia de aire frío con algunas heladas matinales, pero también aire húmedo y cálido, que los tendremos cada 4 y cada 6 días. La alternancia de frío, alternancia de viento del sector norte, noreste, con ráfagas, y también el sistema frontal frío, lo que motivará la interacción de aire húmedo y seco en todo este mes de mayo y también la segunda parte del mes de junio. Las perspectivas de la campaña serán medianamente buenas, no es tan irregulares como estaba previsto, más que todo se va a ir ordenando la segunda parte del invierno 2022, también con perspectiva de luz y lluvia, y el tiempo seco va a ser habitual para esta época del año, pero con una tendencia más óptima de humedad en todo el centro oeste, centro norte de la región, no solamente Corva, sino también la zona del NEA y del NOA. En definitiva, se viene el cambio de tiempo, si bien esta semana no hay lluvias, las próximas lentes, progresivamente el aire húmedo se va instalando en toda la región centro de nuestro país.